Y cambiamos de tema para hablar de uno de los atractivos que tiene el Carnaval de Barranquilla y me refiero a las carrozas que van a estar participando del desfile de la Batalla de Flores. Nosotros desde ya tenemos este informe porque vamos a estar presentes en el Carnaval de Barranquilla. 17 coloridas carrozas recorrerán el cumbiódromo mostrando el talento y la creatividad de diseñadores y artesanos. Vemos más de 300 trabajadores que han estado aquí produciendo estos carros monumentales que harán las delicias del sábado de carnaval. Claro rendirá homenaje a Estercita Forero con la carroza La Novia de Barranquilla. Su construcción significó un trabajo de cuatro meses. Yo me siento muy orgullosa, me parece muy lindo que las carrozas hayan tomado ese vuelo de ser obras de arte rodantes. Los materiales son algo muy importante en el proceso y son tan variados como los diseños. Por ejemplo una que tenemos por acá tiene papel aluminio de lejos, no se nota, se ve muy bien, brilla bastante. Los diseñadores se inspiran en la cultura caribe, en el folclor popular y en las tendencias actuales.